si de wissan ven que del pote mes de la liguan volvió la rata a fifa 23 y vamos a ver lo que piden tenemos que piden plantilla 23 con unis plantilla de 65 con un francés y plantilla de 87 con un hijo y un jugador de la liguan estamos delante de unas veces muy caro que ya la plantilla 87 te cuesta en torno a las 200 acá pues este se ve se va más de 300 acá vale más de 300 k este bien tiene 4 de kills 5 piernas malas alto o bajo 170 altura piernas buenas derechas delantero centro y sd como posiciones 87 el ritmo con 87 de aceleración 87 de velocidad 89 tiro con muy buena posición de ataque buena finalización buena potencia tiro buena volea y buen tiro penalti solamente tiene el tiro lo peor es el tiro lejano con 78 pero bueno ponerlo delantero y que remate en el área 85 de pase con muy buena visión de juego buen pase corto y buen efecto el regate de vender es perfecto con 95 de agilidad 95 de equilibrio 90 anticipación 93 de control de balón 92 de regate 90 de compostura el regate es una locura tenemos 44 defensa buen tiro de cabeza 74 de físico 85 es alto jugador bajito mide unos 70 pero tiene muy buen salto más la resistencia 79 resistencia 74 de fuerza y 67 de agresividad el físico de verdad que es muy mal físico y luego tenemos rasgos que aquí 20 de destaca mucho en rasgos porque tiene el líder algo clase de tiro en exterior jugador de equipo vaselina y regatador técnico 27 tiene 5 de piernas malas y aparte si le suman cinco piernas malas el 89 de tiro con el 94 de posicionamiento 92 de finalización el 89 de efecto y el rasgo de tiro con exterior está delante de un jugador que todo lo que tiene con exterior va a ir para dentro ya sea con la derecha o con la izquierda y bueno para mí me está planteando para mí también no merece la pena así de sencillo no merece la pena porque tenemos la carta centurión que de eso vale más barata que este ven yed y que este jugador baja de especial muchas medias con un jugador de 74 de físico que tiene mala resistencia que no te va a durar el partido entero no te dura el partido entero tiene muy poca fuerza y si estás dispuesto a gastarte monedas en venider ve a la cual la carta centurión estamos a un delantero bastante bueno es buen delantero y bueno ms o para mí lo recomiendo en las dos posiciones si es muy bueno pero no recomiendo porque tenemos la carta centurión que vale menos si es bueno pero tenemos la carta vale menos noche diciendo que este web venger sean malos para evitar con funciones y nada sabes darle la que el vídeo suscribirse no está ahí ya está bien chavales adiós recuerda votamos en directo en twitter abajo en la descripción está el link